Define tiempo libre Introducidos en todo un mundo De un interés conveniente Vivimos el presente, sí Pero ¿y la realidad olvidada? Nada Tú decides mil horas delante De la caja de imágenes Es perder tu tiempo libre Y hablo que te llene como humano Sí, sí Y lo estarás viviendo hasta tu mano Sé prudente y no un buen cliente Que la vida puede ser la tercera Sé prudente y no un buen cliente Que la vida puede ser la tercera De forma otera Sé prudente y no un buen cliente Que la vida puede ser la tercera Sé prudente y no un buen cliente Que la vida puede ser la tercera De forma otera No hay alternativa pero sí un camino de libre formación cabrón Cuidado en que lo gastas que no es tontería Estamos hablando de una parte importante de tu vida Tú decides que producir con tu sudor lo que luego va a consumir A consumir, producir con tu sudor lo que luego va, sí, a consumir, producir con tu sudor lo que luego va, sí, a consumir. Y no un buen cliente, que la vida puede ser placentera, ser prudente y no un buen cliente, que la vida puede ser placentera, de forma futera, de forma futera. ¡Gracias! ¡Gracias!